Muy bien, y ahora estamos en los estudios del Grupo ATV, porque, a ver, ante una quemadura pasta dental, que echarle agua, cuando hay una quemadura en la casa al hijo, talco, hielo, agua oxigenada, estos son mitos. Y de entrada le digo, señor, señora, que si usted pensó que en una quemadura podía usar todo esto para solucionar, esto puede agravar el problema. Y lo cuenta mucho mejor Jaro El Castillo, que es el médico emergenciólogo de salud. Jaro, bienvenido. Por favor, los tips y los mitos y verdades que hacemos ante una quemadura a nuestros hijos en la casa. Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muy agradecido por este espacio. Mencionarles que la actual gestión de salud viene velando por el bienestar y seguridad de todos los asegurados en general. Y nosotros, como STAE, que es el sistema prehospitalario de atenciones y traslados de emergencia, quiere indicarles y darle los tips hoy, las medidas a tomar ante las quemaduras. Lo que tenemos acá, directamente, agua, café, también mucha gente le echa. Se quemó el bebé, hay que echarle talco. ¿Qué de verdad hay eso? Claro, acá hablamos de las medidas iniciales que debemos tomar, ¿no? La medida inicial que debemos tomar es irrigar la herida con agua. Agua limpia, agua fresca, para bajar la temperatura de la lesión y esta deje de expandir la lesión. Estamos hablando, además, de que existe quemadura de primero, segundo y tercer grado, ¿no? ¿No? Obviamente, la de primer grado es una isolación, pero de repente fuera. Claro, hablamos de tres grados de quemadura. La de primer grado es la quemadura más superficial, es la quemadura más común, ¿no? La que tenemos en la playa, por ejemplo, la piel roja. La de segundo grado empezamos a observar ampollas, son muy dolorosas. Las de tercer grado son de una extensión más profunda, vemos piel acartonada y no podemos sentir la piel. Bueno, digamos, la acción uno a tomar, agua. Solamente agua, descartamos talco, descartamos café, descartamos pasta de dientes. Correcto. Acá hablamos de los mitos ya, ¿no? Muchos de nosotros a veces utilizamos lo que es las pastas dentales, el talco, podemos utilizar café, clara de huevo, lo cual en muchos casos es perjudicial para la lesión. Y vamos ahora con una representación de lo que harían los paramédicos, por ejemplo, cuando llegan directamente a ver uno de estos casos. ¿Qué es lo que estamos apreciando? ¿Qué se le echa a una paciente como la señorita que tiene aparentemente una quemadura de segundo grado? Sí. Bueno, en este caso, como dije, la medida inicial es irrigar a la paciente por aproximadamente 15 minutos antes de iniciar el traslado. Esto es muy importante ya que va a limitar la extensión de la lesión. Ok. Bueno, lo que estamos viendo, o sea, hay que echarle en gran cantidad el agua, el agua tibia, agua del tiempo, ¿cómo se dice? Agua fresca tiene que ser. No muy helada, no hielo, porque esto también podría agravar la lesión. Ya. Después de hacer esta irrigación, lo que vamos a hacer es cubrirla con un apósito limpio y proceder a trasladarla al centro de atención más cercano. Ajá. Ojo con este dato, porque además se atienden 25 emergencias por caso de quemaduras. ¿En cuánto tiempo? Bueno, nosotros como está, tenemos un registro de atenciones de más de 16.000 en lo que va del año, de los cuales tenemos un aproximado de 25 atenciones por quemaduras al mes, ¿no? Entonces, no es una realidad muy ajena. Nos podría pasar a cualquiera de nosotros y debemos saber cómo actuar al respecto. Estamos hablando prácticamente de una quemadura atendida por el salud, una al día, una al día en lo que va del año. En los 365 días, por lo menos una según las estadísticas que están dando. Bueno, esta es la información en todo caso, señor, señor, en casa, acordarse de esto. Bandera roja, salir de allí corriendo con esos métodos que de repente nos habían enseñado, echar talco, echar café, echar agua oxigenada, cero, simplemente agua y obviamente llamar a los médicos. Muchas gracias, Jaro Castillo y a la gente de salud por estar con nosotros. Vamos ahora con notas en Estudios Centrales, Mari. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!